Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Es demasiado, coño. Demasiado. Las manos de Gerardo Hernández tiemblan producto de la emoción que invade al agente secreto. Está encerrado en su habitación con las cortinas de las ventanas corridas. La luz que derrama dentro del cuarto la bombilla de su lámpara de noche le permite distinguir las informaciones cifradas en clave en los documentos. Ahora el punto de mira es la zafra azucarera. Pero no olvidan ni por un segundo la idea de asesinar a nuestro comandante en él. Alfa 66 es una de las organizaciones más agresivas. Los ojos de la gente van hacia el reloj de pared que cuelga ante él. Hace un gesto de aprehensión y se levanta de un salto de la silla. Ya es la hora. Debo comprobar si hoy ese periodista vuelve a repetir la noticia de ayer. Se dirige hasta el radioreceptor y comprueba que en el dial está sintonizada la emisora requerida. Una vez hecho esto, lo enciende y escucha una andanada de palabras instando a sabotear la zafra azucarera. Terrorista, carajo, maldito terrorista. Está en la cólera de Gerardo que no logra oír hasta el final. Luego de apagar el radio, vuelve a su mesa de trabajo, se sienta y toma bolígrafo y una hoja de papel en blanco. Se dispone a escribir. La radicalización de las relaciones de los exiliados con Cuba es estimulada por una decena de estaciones de radio. Legalmente instalada en la zona metropolitana de Miami y cuya programación es una permanente insinuación a la violencia. Durante el mes transcurrido entre el 26 de enero y 26 de febrero, estas emisoras han transmitido más de 20 mensajes incitando la eliminación física de Fidel Castro. 100 llamados sugiriendo la realización de actos de sabotaje a la industria turística cubana y casi 500 exoctaciones de estímulo a actividades contra la revolución. La zafra azucarera es ahora su punto de mirada. Bien. Ahora a comprobar la información de René y si se verifica, manda rápido el informe a La Habana. Esta no es una información. Es una carta. Una carta de Antonio Guerrero. La carta está en manos de Gerardo. El sobre es rasgado y el comandante supremo de la red avispa extrae la hoja escrita con letra claramente legible con tinta de lapicero. Deja ver qué dice aquí. El motivo de esta amisiva es para expresarte mi deseo de casarme con Maggie o al menos mudarme de manera estable a la casa de ella donde ya duermo con frecuencia. Además de las razones afectivas que me impulsan a esta petición, también están las materiales, pues ella ha conseguido un empleo de masajista en el Hotel Milton de Cayo Hueso, con plaza y salario fijo. Quiero que a través de ti llegue mi solicitud hasta La Habana. He de aclarar que ella toca con frecuencia el asunto de nuestro casamiento y mientras no se tome una decisión voy intentando esquivarme de la mejor manera posible. Mi opinión es la siguiente. Si el intensificar mi relación con Maggie, mudándome para su casa y hasta teniendo un hijo con ella, no interfiere en nuestros planes, debemos seguir adelante. Si llegáramos a considerar que esto es contrario a mi trabajo, estoy dispuesto a romper esa relación. Debo elevar este pedido de Tony a La Habana, pero mientras llegue la respuesta del centro principal, le haré llegar mi apreciación sobre este asunto. Hoy mismo le escribiré. Es lo que imaginaba. Su opinión no concuerda con la mía. La mirada de Tony está fija en el papel enviado por Gerardo. Otra vez vuelve a leer uno de sus párrafos. Tú estuviste casado y sabes que tener una relación no es lo mismo que tener una esposa. Conscientemente o no, se crea un sentido de posesión y es normal que uno pida explicaciones al otro sobre cosas de la vida en común. Y como ya debes haber notado en tus relaciones anteriores, la mujer capta señales que uno ni siquiera reveló o discutió con ella. Es el pensamiento de un hombre inteligente que está fuera del marco afectivo en que me veo hoy envuelto. Debo hacerle caso a sus razonamientos. Se incorpora y da varios pasos por la habitación. Todavía parece meditar profundamente lo leído anteriormente. Aún debo esperar la respuesta de los compañeros del centro principal en La Habana. Pero acataré lo que ellos decidan. Lo primero es terminar el trabajo para el cual fui seleccionado. Actuaron como Gerardo, Carlos Alberto Valdivia, Tony, Fernando Conde, Grabación, Joel Rocha, Musicalización, Jailer Cañizares, Efectos, Michelle de la Paz, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, Si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, Si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, Si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, Si llegado el momento no pudieras soñar. Si alejanos amigos, Si en tribunas de ideas, Si a la hora más pura, Si llegado el momento. Tú eres mi mano, Tú eres mi voz, Tú eres mi risa, Tú eres mi sueño. Tú eres mi mano, Si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, Si en tribunas de ideas no puedo denunciar.